¡No, no va, Pacu! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Escucharon! ¡Hola! Ya arrancaron con el soborno. ¡Uh! Marcelo, ¿cómo te veo con eso? El... Perdón, perdón, perdón. Antes de ver la comida... ¡Qué linda estás! Hermosa. ¡Estás hermosa hoy! Impresionante. Gracias. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¿Y el... ¿Qué tal es? Un monito. ¡Qué lindo! ¿Quién te lo regaló? Mi mamá. ¡Ah! Muy bien, mamá. Maestro, ¿cómo bien? Y lo... ¿Siguen? ¿Siguen de novio, no? Sí. Muy bien. ¿Y cómo esta semana, cómo estuvieron en Rosario? ¿Llegaste al colegio vos? ¿Y qué te dijeron? Me felicitaron. Muy bien. ¿Y a vos? Sí, todo bien. ¡Ah! 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 Perdón, el maestro... ¿Esto es para mí? ¡Oh! ¿Cómo? Y para el jurado. No, para mí, exactamente. No, 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 no. ¡No, no! ¡Ese es el jurado! ¡No, no! Esperá, 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 esperá. Eso salva vida. Devolvéle el plato. Esperá, esperá, chicos, paren. Escuchame una cosita. Un bizcochuelo. ¡Qué rico! Me encanta el bizcochuelo. Muero por el bizcochuelo. Amo el bizcochuelo. ¡Te quiero, bizcochuelo! ¡Para los mates! ¿Dónde lo compraste, este bizcochuelo? Lo hice yo. ¡Muy bien! ¡No, no, no! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, claro. Esperá, esperá, esperá. A ver. ¡Sieche! ¿Cómo? Pero, pará, pará. Si hay algo que no pude hacer en mi vida, nunca me salió un bizcochuelo de estas características. Nunca. Parece comprado. ¿Lo hiciste vos solo o te ayudaron? Yo solo. Pero, pará, pará. Dame la receta de cómo se hace un bizcochuelo. Digo, era hora ya. Viejo y tratando de aprender cómo se hace un bizcochuelo. O sea, a esta edad. Pero siempre uno termina aprendiendo cosas. A cualquier edad. ¿Cómo se hace un bizcochuelo? Mezclá la manteca. Pará, chicos. Están dando la receta de bizcochuelo. Claro, anoten, ¿eh? Anoten. Chicos. La posta. Mezclá la manteca. Chicas, ustedes también que algún día tendrían que tener un bizcochuelo o algo, ¿eh? Perfecto. Hacer algo, ¿eh? No es solamente caipiroscas. Sí. No. Mezclá la manteca con el azúcar. Esperá, esperá, chicos. No escucho, ¿qué? Mezclá la manteca con el azúcar. Mezclá la manteca con el azúcar. Tres minutos la tenés acá. Tres minutos mezclando la manteca con el azúcar. Perfecto. Después le hecha tres huevos, harina, leche. Pará, pará. En ese orden, así. Entro primero con los huevos. La harina y la leche. Harina y leche. Manteca con el azúcar. Perfecto. Los tres huevos, harina y leche. Y después, ¿qué hago? Ahí me quedé petrificado. Lo batí tres minutos, leche. Otros tres minutos más. Ya había batido tres minutos la manteca con el azúcar. Tres minutos más batiendo toda esa mezcolanza que hice ahí. Y después le ponés esencia de vainillo, ralladura de limón, ralladura de naranja. Pará, pará. Pará, pará. Es un grande. Pará, pará, que no tengo ni agua sin gas en la heladera. Llévalo a tu casa. Pará, pará, pará. Que todas esas cosas, ¿dónde las compro esencias? ¿Cómo es? Pará, entonces. Pero una nomás, no toda. O esencia de vainilla, por ejemplo. Yo le puse esencia de vainilla. Perfecto. ¿Y después? Después... Lo ponés en el molde y al horno. Lo cocinaba 45 minutos. Mirá. ¡Epa! ¡Epa! Y hoy a la... ¿Horno fuerte o bueno? Mañana, mañana, mañana a la mañana me levanto una horita ahí. Tres minutos, tres seis. Perfecto. Y tenés tiempo. Perdón, ¿y vos me garantizás que te sale así? Sí. Perfecto. A ver, ¿me permitís? ¿Lo vas a probar? Sí. Perfecto. Es para el jurado, Marcelo, eso. Olvidá. Era para el jurado. Más chiquito. Qué gratote. Perfecto. Algo para tomar. Qué bien se te ve así, ¿eh? Un café. Perdón. Se está riendo de vos. No, lo hizo él, se hace, pero está bueno, ¿no? No, pues se riendo y a ver si todavía no lo tengo que comer. El entro tranquilo. Corriendo al baño, ¿eh? Un. ¿Está bueno? Sí. Espectacular. Bravo. Maestro, convidá. Convidá, por favor. Llévalo a tu casa y que te haga los bizcochuelos. Pero es excelente, perdón. Y vi una caja de masas también. Vos ves todas. Arcelo, dejá algo para los demás. Las hizo él. Armate la defensa. ¿Vos me trajiste masa para mí? No. Las hizo ella, ¿eh? Muy bien. ¿Esto no lo hiciste vos? No. ¿Una panadería? Sí. Me encanta, mi amor. Bueno, guardámelo. En el baúl. Todo. ¿En el baúl todo? Dale al jurado. ¿Cómo? Para el jurado. Al jurado yo después le voy a repartir a cada una. No, no, no. Hoy los alfajores también es un chiste. Está duro estar todo, ¿eh? Bueno, me encanta. ¿Y esto? Para vos. Para mí. No. No se come eso. Te quiero mucho. Gracias. Ponelo en la heladera. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Me encanta. Está bueno. Señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa.